La razón por la que gané Gran Hermano, mi carácter, mi forma de ser, mi personalidad, bueno, como digo yo, lo que motivó, ¿no? Y ese público. Mi obstáculo más grande en la casa fue Dante, por la situación de que tuvimos dos encontronazos. Gracias a Dios nos pasó a mayores. Ese dinero, pues obviamente tengo mis tres hijos, quiero darle, lo mejor que uno le puede dar a sus hijos es los estudios y pues el día que yo falte, ¿no? Que me vaya para el pueblo de Los Callao, espero que sea de aquí a 50 años más, pues dejarle por lo menos alguito para que ellos sigan su vida hacia adelante. Un abrazo, los quiero y va a haber mucho Pedro Horta de aquí para adelante. Gracias. 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 Gracias.